Puerto viejo, verde limón, sol, arena, multicolor Lluvia, flores, caliente mar, gente linda multicolor Puerto viejo, dorado al sol, pan caliente que trae boy boy Algún Congo se cree cantor, una tierra de paz y amor Canta el mar, canta el sol, Puerto viejo en un caracol Baila ya, calipso, sol, agua y coco, rico pambón Rico pambón, rico pambón Puerto viejo huele tan bien, pollo en salsa y rice and beans Brisa fresca, vaso, jackfruit, gente riendo, fiesta sin fin Canta el mar, canta el sol, Puerto viejo en un caracol Baila ya, calipso, sol, agua y coco, rico pambón Rico pambón, rico pambón Puerto bueno, puerto de amor, mil trencitas, multicolor Tanto hay para tantos aquí, que te invito a venir Puerto viejo, verde limón, sol, arena multicolor Lluvia, flores, caliente mar, gente linda multicolor Canta el mar, canta el sol, puerto viejo en un caracol Baila ya, calipso, sol, agua y coco, rico pambón Rico pambón, rico pambón Canta el mar, canta el sol, puerto viejo en un caracol Baila ya, calipso, sol, agua y coco, rico pambón Rico pambón, rico pambón Canta el mar, calipso, sol, agua y coco Baila ya, calipso, sol, agua y coco